¡Adiós, argentinos! 6.59, 39, 40, 41, así estamos en esta mañana. Y te suena el despertador. Podemos decir que es una mañana de miércoles, pero es lunes, ¿no? ¡Ay, calcuito! Esto es lo que hay, ¿eh? ¡Bienvenido! Muy bueno lo que hay, muy bueno. Debuto en este horario después de 20 y pico de años, les digo. Un abrazo muy grande a Marcelo Gonelli, que lo va a estar en estos días. Es lo que hay, les digo. No, pero pararon muy bien lo que hay. ¿Qué va a ser? Sí, estaba buena la música que pusieron recién. ¿Viste, te gustó? ¿La van a poner de vuelta en un ratito? Sí, en un ratito. Ahora te vamos a hacer participar de la trivia en un ratito. Así nos despertamos un poquito. Sí. Yo ya tengo la respuesta. Vos tenés la respuesta en casa. No vale spoiler, todavía no. Vos tenés... Bueno, ¿con qué arrancamos hoy? ¿Qué tenés? Con el tiempo. Como quieras, lo que vos quieras. El tiempo, mirá. El tiempo, ¿qué te puedo decir? Mirá, hay alerta amarilla, alerta naranja, llueve todo el día, así que piloto paraguas y paciencia, ¿sí? Mucha paciencia. Mucha paciencia. Y a mí me mandaron, para no extrañar al hincha de Racing, me mandaron a otro hincha de Racing. Sí, sí, sí. La otra semana vas a tener otro más también. Está muy bien. Días clave. Hoy y mañana se definen los clasificados de la Copa de la Liga. Hoy buscan la clasificación River, Independiente, Talle. Y mañana, tu Racing. ¿Qué es como me arrimo? Ay, Dios. No te dejan en paz. Tu Racing tiene que esperar mañana, siete y media de la tarde. Tienes que ganar Racing y esperar. ¿Tenemos que cortar clavos hasta mañana? ¿Por qué? Nos hacen eso. Sí, señor. Que va, claro.